Y activan Centro de Operaciones de Emergencia en la provincia de Veraguas ante la alerta de intensas lluvias en todo el país. Vamos con Esther Rodríguez, que nos tiene la información vía telefónica. Esther, buenos días. Ante la alerta por lluvias que se mantiene vigente en el país, acá en la provincia de Veraguas, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias, que permitirá mantener el monitoreo y vigilancia, sobre todo en zonas vulnerables a inundaciones. Tenemos declaraciones del gobernador de la provincia de Veraguas, Manuel Castillo Melamed, en relación al trabajo que se va a realizar desde este Centro de Emergencias. Ya reactivamos el COE aquí en la provincia de Veraguas. Estamos listos, los estamentos de seguridad están listos, entonces, conjuntamente con la Junta Técnica, y ver de qué manera espero que no tengamos que utilizarlo, pero ya estamos preparados para cualquier emergencia. Ahora, todo este equipo vamos a distribuirlo a nivel de la provincia e ir mejorando y monitoreando las áreas de difícil acceso. Acuérdense que ahorita mismo estamos aplicando vacunas en áreas de difícil acceso. Esta y la próxima semana va a ser aún peor. Pero, bueno, con este equipo que tenemos estamos seguros de que pudiésemos salvar vidas, porque también nos ayuda a prevenir. Este centro de operaciones de emergencia estará habilitado las 24 horas, donde también funcionará para darle seguimiento al traslado del personal de salud y de logística, que iniciará a trasladarse esta misma semana en zonas de difícil acceso del norte de Veraguas para las jornadas masivas de vacunación. En la información desde Veraguas, Ester Rodríguez para KW Continente y Next Noticias.